En primer lugar, hemos concedido una licencia ambiental conjunta con la de obras para la actividad de taller de guarnecido de calzado en la calle Alpargateros número 5B del Polígono Industrial Raposal 2 de Arnedo a favor de una sociedad cooperativa que ha montado un taller de guarnecido. Por tanto, felicitarnos por una nueva actividad en este polígono, en este caso de una actividad auxiliar al calzado. En segundo lugar, hemos aprobado la concesión de una bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, lo que es el Icio, del 50% para un local destinado a un comercio en Juan Carlos I. Del mismo modo, otra bonificación del 50% para un comercio también en la calle Aragón número 5, en este caso en materia de estética. Y, en tercer lugar, lo mismo, otra nueva bonificación del 50% en el Icio para un comercio de decoración en Juan Carlos I, una reforma. Por lo tanto, tres nuevas bonificaciones que lo que hacen es ayudar al comercio, a las actividades económicas del comercio de la ciudad, que sigue vivo y que se sigue revitalizando, cosa que desde luego nos alegra enormemente. Hemos también aprobado la concesión de un fraccionamiento de varios recibos por la vía ejecutiva de un ciudadano de Arnedo, que adeuda una serie de recibos de unos años y que se le ha aprobado un fraccionamiento para 35 plazos, para que pueda ponerse al día con los pagos en el ayuntamiento. Recordar que, bueno, si algún ciudadano tiene problemas en el pago de sus tributos, tenemos la posibilidad de fraccionar los pagos. Y, repito, y recuerdo el tema del pago a la carta, que en próximos días habrá una rueda de prensa de la concejala para recordarlo. También hemos aprobado la estimación de un recurso de concesión de exención en el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, en este caso a Fundación Caja Rioja, que solicitó que se le eximiera del pago del IBI en una propiedad que tienen en Avenida Cidacos, concretamente en la escuela infantil. Por lo tanto, lógicamente se ha estimado este recurso de concesión y se le ha eximido del pago del IBI, como así lo refleja la ley. Luego hemos aprobado también la revisión del IPC en el contrato que tenemos con la empresa J&G para la dinamización y esparcimiento infantil y juvenil. En este caso, como el IPC de este año ha sido negativo, lo que se hace es una actualización de este contrato y se ha aplicado el menos 0,9%. Por tanto, esta empresa cobrará un poco menos por esta actualización del IPC, tal y como se refleja en el pliego de condiciones que presidió esta contratación. Y, por último, en materia de cultura, hemos aprobado un convenio para la celebración del Día del Libro con el AMPA de la estación. Esto es un convenio que se firmó el pasado mes de abril, pero que se les olvidó en su momento pasarlo por Junta de Gobierno y, por lo tanto, ha tenido que pasarse por Junta de Gobierno para subsanar ese error y que se les pueda ingresar la cantidad de 240 euros que es con lo que el Ayuntamiento colaboró en ese momento con este AMPA para la celebración, como digo, del Día del Libro. Y estos han sido todos los asuntos de la Junta de Gobierno.